Eres tú mi amor Vamos arriba Vamos atrás Ya no tengo que distragarme Y me sigo sin estar Aunque eres tan bello y sensual Que yo te sigo a lo mejor Y yo que te deseo a morir Y cuando así es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento Y yo donde sea Y cómame Que yo cuando me amas así Y muerto en cada parte de ti El fe son tus celos de hombre Que tienes cada vez que te voy Y yo donde sea 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 Confío, no te acercas en ti Y me volé tus manos en ti Aunque eres tan peligroso Que no se diga A lo mejor de tu Y yo te debes de morir Y por decirte la última vez Que lo tuyo puede esperar Pero me arrepiento Dijo donde sea Y tómame Dime cuando te amas Así Y mueres cada parte Siempre yo soy tu seno Y hombre Y sientes cada vez De mejor